Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos ahora hasta Colombia, país donde con enorme interés seguimos la realidad política. Hubo una serie de manifestaciones violentas por una propuesta fiscal que hizo el gobierno de Duque. Roberto Pombo, periodista y exdirector del Tiempo desde Bogotá, nos hace el enorme, nos da el enorme gusto recibirlo el día de hoy. Roberto, ¿cómo está? Hola, Leonardo, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, contento de recibirlo, recibirte. Y cuéntanos cómo, en fin, se gestó esta situación. Entendemos que fue una propuesta fiscal muy agresiva por parte del gobierno de Duque. Y bueno, pues, desembocó en la situación que han documentado los medios de comunicación. Cuéntanos para que tengamos más contexto de esta situación, por favor. Mira, la reforma fiscal, Leonardo, fue la propuesta de un proyecto de junta en el país. Y estamos en el comienzo de la campaña política para reemplazar al presidente de la República. Entonces, se han juntado todos los elementos. Digamos que la consigna inmediata era el retiro de la reforma fiscal. El presidente tardó mucho hasta que al final la retiró, pero las manifestaciones continúan en distintas ciudades. Y hoy cayó el ministro de Hacienda, que ha sido reemplazado por el antiguo ministro de Comercio. De manera que estamos en la mitad de un proceso muy complejo, en el que, repito, la reforma impositiva es apenas uno de los muchos elementos que están jugando. ¿La caída económica ha sido descomunal, Roberto? La caída ha sido muy grande. Digamos que el ritmo de crecimiento de la economía, que venía bastante bien en comparación con América Latina, pues ha bajado, ha bajado menos que los países del vecindario. Pero el impacto sobre las clases más pobres ha sido fuertísimo. Ha sido fuertísimo. Entonces, hay una necesidad de una asistencia económica a la gente que está en mayores dificultades. Y hay una necesidad fundamental de hacer la reforma fiscal, porque el país necesita solucionar un déficit fiscal enorme que tiene más en estas circunstancias. Y tiene siempre la amenaza de las calificadoras de riesgo económico que siempre venden ahí como una espada de damocles encima de estas economías. La situación económica es, por supuesto, muy complicada. El único que se puede tener déficit son los Estados Unidos, que para ellos las calificadoras, bueno, no tienen la misma mención. Pero esta reforma que planteó el gobierno Duque era muy regresiva desde el punto de vista de los impuestos. ¿Cuáles eran sus elementos más relevantes? Pues depende de a quién le preguntes. Digamos que los economistas de muy distintos sectores políticos o ideológicos tendían a estar más o menos de acuerdo con la reforma. La reforma pretendía aumentar el volumen de recursos de gente que antes no tributaba. Ahí en parte afectaba a unos sectores importantes de la clase media, que es lo que ha sido más complicado. Y desde algunos ángulos se decía que favorecía demasiado a los más ricos y que no era proporcional el costo para los más ricos que para el resto de la sociedad. Ese es un debate muy grande, pero al final el elemento políticamente más perturbador es que un sector grande de la clase media colombiana empezaba a tributar, a presentar declaración de renta, aunque con unas cifras muy bajas. Es un nuevo tributo que antes no existía y eso generó un malestar social muy grande. Comprendo. Oye, entonces estamos en medio de un proceso político. Es un elemento agregado a esta crisis, digamos, reactivada por la propuesta de una reforma fiscal fallida. Así es, y con un ingrediente adicional, y es que en Colombia desde hace ya bastante tiempo, como está pasando en algunos otros países de América Latina, el foco del debate público no es el Congreso, el foco del debate público no son manifestaciones focalizadas en algunas plazas públicas, sino es la toma de la calle, los bloqueos de las calles, es decir, la calle se convirtió en el escenario fundamental de la discusión pública y de la discusión política. Eso, por supuesto, genera una cantidad de traumatismos en un buen sector de la sociedad, pero evidentemente ha demostrado tener una eficacia mayor que los discursos. Entonces, en eso estamos, yo creo que caminando por una nueva modalidad política, que es la toma masiva de las calles por parte de diversos sectores políticos para lograr la atención del gobierno. Que tiene, por supuesto, un enorme impacto. Finalmente, preguntarte, Roberto, agradeciéndote muchísimo el tiempo, ¿la caída de Carrasquilla qué significa? ¿Él era un técnico o políticamente significa un elemento muy importante para Duque? Él era un técnico, pero era el técnico consentido de un sector de la derecha colombiana. Él había sido ministro durante muchos años del expresidente Álvaro Uribe. Se dio la mano del expresidente Uribe cuando el presidente Duque lo nombra como ministro de la defienda. Entonces, es un técnico y es un técnico con garra política, porque esas leyes impositivas hay que defenderlas con los partidos políticos en el Congreso. Entonces, el elemento político está ahí presente. Pero se volvió también un poco el símbolo y la gente se atravesó y los partidos políticos de todo orden se atravesaron al trámite de la reforma y el ministro no tuvo otra opción que dimitir. Ahora, lo reemplaza el actual ministro de Comercio Exterior. Vamos a ver si es más de lo mismo o si es un cambio de juego en términos de lo que está dispuesto el gobierno a plantear como reforma ya en negociación abierta con distintos sectores políticos y sociales. Sí, pero supongo que el gobierno que se repliega políticamente ya no podrá procesar una reforma, no por lo menos en este contexto, imagino yo, Roberto. No, la reforma, como decimos aquí coloquialmente, será peluqueada, la versión original, y los políticos del Congreso, que también están empezando su campaña electoral, pues tendrán mucho cuidado de no ser autores de una ley de impuestos que perjudique a amplios sectores de la sociedad colombiana. Roberto, pues muy agradecido por tu tiempo. Un gran abrazo. Bueno, aquí Leonardo, muchas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.